...de seguir gestionando el desarrollo de las inversiones como lo estamos haciendo. A cualquiera que le diga que estamos desarrollando cinco hospitales en la comunidad autónoma y además pagando, pagando a los proveedores, pagando las nóminas más que nunca. Tenemos el nivel de contratación pública más alto de la historia de la comunidad autónoma en buena medida por la respuesta al COVID y también por educación. Estamos cuadrando las cifras, es evidente que mucho tiene que ver con la excepcionalidad del momento y con la tolerancia que permite Europa, esto se volverá a estrechar a la vuelta de unos años, con lo cual tampoco se trata de tirar la casa por la ventana aquí ni de hacer locuras, porque vendrán las vacas flacas, desde el punto de vista presupuestario. Este esfuerzo de Europa lo estábamos planteando unos años, pero es evidente que tomar decisiones que luego vayan a durar toda la vida son de las difíciles. Una cosa es una inversión y otra cosa son otro tipo de gasto, por tanto vamos a intentar hacer las cosas con la misma cabeza, con el mismo sentido común que hemos planteado la inauguración y la apertura progresiva y razonada de este gran centro hospitalario. Dentro de nada, seguramente en agosto recibimos ya las obras del hospital, la parte nueva del hospital de Guadalajara y podemos empezar ya a cerrar el comportamiento de traslado en otoño en el hospital de Guadalajara. A su vez, en este mismo año...